esto es anime dimensión jajime macho mirna hey nakamas bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en anime dimensión esta vez reaccionaremos al capítulo 1081 de one piece el cual me tarde mucho bueno para la semana que es en verlo en verlo pero vamos allá lo más importante es ponernos al día la portada de la web y está bien seguir otros otros mangas populares del momento se ve chida la portada que dice el nuevo art book de shiro oda titulado dragon y el volumen 105 ya están a la venta a todos los mojiwara descansando que chido navegar con tus nakamas por ese mar donde los más fuertes se reúnen colores y para iniciar el nuevo capítulo ahora si vamos a lo bueno dice hacia donde se dirige el buque de guerra que navega por el cielo les hizo un galán sin impact bueno ya desde la perspectiva donde odan nos estaba mostrando el galas y impact se nota que se hizo un gran daño en lo que viene siendo la ciudad pero no destruyó la ciudad por completo está la ciudad está todavía más bastante grande dice capítulo 1081 el décimo capitán de los piratas de kurohige cruzan ese buque de guerra está viniendo directamente hacia nosotros y yo nimbus nube de arcilla para que reciba el impacto del barco todos los marinos agarrados dice ni siquiera piensen en mover un solo dedo o el número de piratas heridos seguirá aumentando ahora el galo luego los está bajando de wilson a todos y esto en verdad es decepcionante definitivamente me he vuelto más débil jajaja dice debes estar bromeando acaso toda la destrucción que causaste no es suficiente para ti anciano jajaja bueno y ya oda nos afirma que garb es más débil de lo que él quisiera dice vicealmirante garb oh kobe no parece que estés tan mal maldita sea kobe estoy feliz de que no estás muerto me voy a llorar bueno aquí están los otros marines del word dice garb definitivamente es un muchacho travieso para causar todo este alboroto desde el inicio de cualquier forma no perdonaré el que haya llamado a kobe el futuro de la marina jajaja no cuando soy yo el que lo va a superar eres libre de decir lo que quieras sobre ellos incluso a sus espaldas pero no podrás negar que tiene un hermoso vínculo yeah kobe capitán kobe kobe-kun pero si está chigisán así que incluso los los que no son parte de world vinieron y si almirante garb no puedo quitarle el grillete a kobe senpai temo que pueda morir por favor haga al llego kusan ee kibari san kibari kusan 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 pero que estás haciendo por favor descongerle cuanto antes a kibari san bien apareció aquí y capitán kusan 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 lo siento kobe no puedo dejar que simplemente escapes mucho menos si teach no está hace dos años hubo un gran combate entre los almirantes conocidos como a kainu y okiji quienes lucharon intensamente por alcanzar el puesto del siguiente almirante de flota del cuartel general de la marina oigan que rayos sucedió aquí wow es kurohige tenemos que escapar de inmediato en cierta isla del nuevo mundo un año después de aquel suceso ok nos estábamos dando un plato la verdad ya quien fue el que no es necesario preguntar por el responsable ya que sólo existe una persona en todo el mundo que pudo haber hecho esto y ese eres tú aunque congeló a world el gigante world y no me equivoco dice tú fuiste el que congeló a todos mis nakamas no es así será mejor que deshagas tu habilidad se pasó delante a que sujeto más ruidoso te aconsejo que pienses dos veces antes de activar los poderes de la cura cura no mi después de todo cualquier movimiento brusco podría destrozar en partes a sus nakamas se pasó de nada tiene donde quiere y se supongo que tú como capitán los conoces bien entonces realmente piensas que fui yo el que buscó una pelea además ya debes haberte enterado no son soy un hombre con el corazón roto adivina quién tiene la culpa de eso si jajajajaja es ver en verdad eres un gran sujeto ice candy para hacer una escoria tú tampoco estás tan mal jajajaja necesitamos masaje jajajaja caramelos de hielo entonces que fue lo que entonces que fue lo que después te dijo a kainu el pensar que tengo que pelear a muerte contra alguien a quien alguna vez consideré un camarada hace hervir mi sangre y yo le respondí eso no es por mi sino porque eres de magma jajajaja jajajaja dice y eso no todo y eso no fue todo ahora gracias a él solo tengo una pierna tuve que reemplazarla con una prótesis de hielo ya bueno supongo que ese tipo de resultados es lo que uno esperaría de una pelea entre almirantes y como terminó a kainu le devolviste el favor y le arrancaste uno de sus brazos no pero me aseguré de que su cuerpo terminara lleno de cicatrices les dice guuru fu 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 hablando de cicatrices almirante titch no cree que sepa algo sobre el hombre y no soku y no soku en el mundo existen 4 polnagirl rojos que son muy valiosos Dos de ellos al parecer están resguardados por Kaido y Big Mom Inosoku puede entenderse como cicatriz causada por el fuego o cicatriz en forma de fuego Se lo mencionó por primera vez en el capítulo 1056 Dice Los otros dos Son mucho más complicados por un lado La localización de uno de ellos es desconocida Y sobre el otro solo existe el rumor de que el hombre Inosoku lo tiene Oh, entonces yo Tú, no idiota, tus cicatrices son recientes Me va la broma de Kusan Se dice que ese hombre navega en un barco tan negro como la brea Y si alguien trata de acercarse a él Su barco es devorado por un drangótice Es muy probable que sea un usuario Me pregunto Si es un perro que trabaja para el gobierno Después de todo Es bien sabido que los del gobierno mundial nunca juegan limpio Y con tan solo tener una de esas piedras Sería más que suficiente para impedir que algún pirata reclame el One Piece Ese nombre no hace más que traerme malos recuerdos Si hubiera visto alguna piedra roja en Ohara seguramente lo recordaría Pero lo único que puedo recordar es a mi mejor amigo O poniéndose al gobierno En japonés Kusan la palabra Shinyu Que se usa especialmente para referirse a un amigo Con quien se tiene los mismos ideales Y te hace sentir como en casa Dice Kusan Y los ojos tristes de una pequeña niña Cuyo destino yacía en mis manos Qué historia más deprimente Qué planeas ser ahora almirante Si tomamos su valiosa habilidad Nuestra tripulación se volvería mucho más poderosa Oigan escorias No ven que no Que puedo escucharla Es Kusan entonces el que está gritando ¿Acaso quieren pasar el resto de sus vidas congeladas? Escuché que eran cazadores de poderosas Akuma no mi Vamos Les reto A que se atrevan a atacarme Espera Kusan Minakama dijo algo estúpido sin pensar Yo no Pretendo hacer eso Todo lo contrario Ay cabrón ¿Qué te parece Formar parte De mi tripulación Y viajar con nosotros? ¿Acaso se volvió loco? Ahora ya no tienes Ningún tipo de obligación ¿Verdad? Pero por eso Ya no tienes nada que ofrecer ¿Qué piensas hacer? Ahora Que la justicia te ha abandonado La justicia en mi mundo Es algo muy diferente A lo que tú A lo que has experimentado No seas idiota ¿En serio piensas Que soy demasiado Ingenuo? Ingenuo ¿Cómo para confiar en ustedes Solo porque nos divertimos Tomando? Oye Espera Tienes un concepto Equivocado De lo que es Ser un pirata Nosotros No somos una divertida Tripulación Que navega sin rumbo Por los mares Lo que nos hace Piratas es El hecho De tener Un mismo objetivo Ahora eres libre ¿Qué es lo que realmente Quieres? Entonces Kurohige Tiene a lo mejor Alguna Actitud Parecida A la de Luffy De Tratar de Hacer Que su tripulación Conquiste Sus sueños También Y Kusan Le Le platicó Lo que realmente Quiere Y Kurohige Le va a ayudar Y por eso Por eso No lo puede traicionar Porque Si lo vio fiable Si ve que Lo que Lo que él quiere Lo puede hacer Con Kurohige Entonces Si se hizo Un Un pirata De él Si se hizo Un pirata De él Está cabrón Pues si le puse Unos buenos argumentos Oda Para Para que no nos quede Ninguna duda Que Aokiji Le está haciendo Un paro A Kurohige De verdad A ver Oye Kusan Descongela De inmediato A Ivar Deja libre A Kobe Y regresa A la Marina Dice Garbsan Me alegra Saber Que sigue diciendo Directamente Las cosas Que le salen Del corazón Ya que Esa casualidad Ya que Esa Ya que Esa cualidad Es algo Que siempre He admirado De usted Por lo mismo No voy a hacer Nada De lo que Me ha pedido Verá He decidido Por lo mismo No voy a hacer Nada De lo que Me ha pedido Verá He decidido Vivir mi vida Bajo mis propios Términos Piratas De Kurohige Décimo Capitán Kusan Dice Iceball Ah ya lo congeló Dice Almirante Garb Será capaz De matar A su primer Aprendiz Para salvarle La vida Al nuevo Ah no vaya Ni creas Que esto Es suficiente Para detener Mi idiota Acaso No te he enseñado Que uno debe Vivir En el ahora No manches A ver Dice Wow Su ataque No funcionó Escucha Kusan Los hombres Sin voluntad Son débiles Literalmente Ah no dice Literalmente Agujero azul Los kanjis También pueden leerse Como descenso Al fondo marino A ver Esta Hablando Del ataque De Garb Blue All Un ataque Con haki Ups Es que eso es lo Lo cabrón De los usuarios De haki Avanzados Del ataque Dice Nuevo mundo Isla Wina Ah Está contando Va a contar Lo que pasó Con la ave Urohige Ganó El submarino De los piratas Her Conocido como Polartank Fue Hundido Si Ja Ja Si Perdieron Su barco Ya No pueden Ser Considerados Como Piratas Sin mencionar Que En ese estado No pueden Ni siquiera Tratar de huir Dice Se ve Laudy Beppo Todos Golpeados Los 100 piratas A quienes Le robaste El corazón En Rockyport Siguen Viviendo En la isla Pirata Si les llevo Tu corazón Estoy seguro Que todos Harán Una gran Celebración En verdad Lo conseguiste No te prometo Nada Que vaya A funcionar Le di Una Rumble De las Poderosas Me pregunto Que debería Ser Con la Open Open A mi La vendo O la uso O si Es cierto Que puedes Volverme Inmortal No te Atrevas A ponerle Un dedo Encima A mi Capitán Beppo Super Monster Monster Beppo Wow Grito De Kung Fu Al estilo De Bruce Lee Wow Zulong Maldición Imposible Como pudo Haberse Transformado Sin luna Llena No se Si sea Su Modo Zulong O le Ayuda A ser Como Monster Beppo Dicen En la isla Winner Situada En el nuevo Mundo Ah si Cierto Pero como No es Como un Chopper No tiene La Entonces La Rombo Que le Dio No sabemos Si sea La misma O Alguna Medicina Un 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 Cambio De Medicina Para que Les Ayudara A los A los Minx Las Habrá Tenido Durante Durante La guerra De Wano O algo Así Sería Checar Bien Si En realidad Les dio Eso A los Demás O cuando Aprendió Chopper En Hacer Eso Porque O si Es la Misma Rombo Rombo Para Hacerse Monster Chopper Lo Lo que Es Es el Efecto Con Que Les Aplica A los Minx Es Interesante Si puede Ser Posible Dicen En la Isla Winner Situada En el Nuevo Mundo Maldición Están Escapando Hacia El Mar Los Piratas Hurt Beppo Tenemos Que Regresar No Podemos Abandonar A Nostros Nakamas No Podemos Volver Tiene Que Confiar En Ellos Capitán Recuerden Que Todos Hemos Recorrido Un Largo Camino Desde El Norte Ninguno De Ellos Morirá Tan Fácil Juntos Hemos Pasado Y Superado Muchas Cosas Recuerdas Recuerda Así Que Usted Tampoco Puede Morir Se Lo Ruego No Muera Los Piratas Hurt Comandados Por Trafalgar Laud Fueron Derotados Una Vergonzosa Retirada Ahí Llegó El Capítulo Entonces Lo Más Importante El Pasado De Usar Como Tuvo La Relación Con Kuro Figen En Verdad Para Hacerse Un Pirata Bien Está Está Pesado La Verdad No Se Si Garb No Parece Garb Le Está Poniendo Pero Pero Vamos A ver Que Pasas Feliz E Tipo Peligroso Y De Laud Bueno La Verdad Que Mala Onda Que Laud No Pudo Hacer Algo Más Que Si Les Ganaron Gacho Y Bueno Gracias A Chopper Como Hablamos Ahorita En Ese Pequeño Análisis Sería Checarlo Ver Que Onda Cuando Aprendió Eso Pero De Alguna Manera Gracias A A Una Rombo Laud Se Salvo Pues Estuvo Vamos A Seguir Avanzando Los Capitulos Para Ver Si En Algún Momento Nos Da Argumentos Oda En El Cuál Podamos Sacar Alguna Teoria Interesante Si No Simplemente Ver Los Resultados De Las Peleas Veamos Si El Próximo Capitulo Nos Muestra Algo De Ed O Vamos A Seguir Con La Saga De Descate De Kobe Y Como Tal Posiblemente En El Capitulo Que Viene Nos Muestre Oda Algo De Lo Que Paso Con La Tripulación De Kidd Que Seria Lo Más Interesante Y Tal Vez Hasta Algo De Wano O Si O De Ed Veamos Pues Lo Que Pasa No Muchas Gracias Mirna Por Acompañarme En Este Video Reacción Y Nos Vemos Hasta La Próxima Kambaro Bien Mirna Eso Seria Todo Si Les Agradó Denle Un Like Suscribanse Si Aún No Lo Están Y Activen Las Notificaciones Para Estar Al Tanto De Los Demás Videos Gracias Por Todo Hasta La Próxima Kambaro Jos Al Nos Does Termina Versa Facilud Partners Apil Paso 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 Paso